¡Hola a mis maravillosos fans! ¡Aquí vamos! Su nombre es Chris Gricayte. Estas son sus presentaciones. Ocupación, es una modelo estadounidense de talla grande con curvas, promotora de marca, defensora de la positividad corporal, estrella de Instagram, socia de YouTube, adicta a TikTok. Celebridad de Internet, activista del amor propio, creadora de contenido digital y personalidad de las redes sociales. Fecha de nacimiento, 25 de julio de 2000. Lugar de nacimiento, Amsk, Rusia. Leo es su signo zodiacal. Ella tiene una herencia de ruso y lituano. Su raza es blanca. Chris vive actualmente en la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. Es promotora de marca de Prada. La gestión de los leones en todo el mundo, los modelos Ford, la gestión de modelos Premier y la agencia de modelos Avan son sus representantes de agencias. Firmó contrato con Avan Models en el 2016, luego de seguir a su amiga a la agencia. Su carrera comenzó de inmediato. A la edad de 16 años, firmó un contrato exclusivo comprada para la temporada Primavera barra diagonal verano 2017 y desde entonces ha aparecido en su campaña y actividades de pasarela. Su primera portada de revista fue la edición de marzo de Russian Vogue del 2017. Chris ha aparecido en editoriales y portadas de más de 10 versiones diferentes de Vogue, Interview, Self Service, Love, Push Push, Holiday, Wall Street Journal, Dust, Document Journal, ID, ML Magazine du Monde. Pop Porter, Reeditio, S Moda para el País, Sper, The Magazine China, Telegraplax Cherry y The New York Times Style Magazine Singapur. Ha sido fotografiada por algunos fotógrafos de moda destacados como David Musegain, Esteban Maisel, Benjamin Hughesby, Patrick de Marchellier, David Sims. Mario Sourenti, Amitrust, Paolo Roversi, Christian McDonnell, Craig M. Zedin, Daniel Jackson, Esteban Klein, Ben Weller. Y el Asder MC Legend. Ha modelado para Prada, Animale, H&M, Aritzia, Zara, 032C, Betage Veneta, Koch, Kos, Hermes, Hugo Boss, Hakemus, Lambin, Loeb, Lounchamp, Mango. Max Mara, Ofguite, R13, Simone Rocha, Sakai, Tiffany Anzeo, Tots, Tom Ford, Tommy Hilfiger, Valentino, Tori Burch y Versace. Sus catálogos de pasarela son Agne Studios, Alberta Ferretti, Alexander McQueen, Americana Manhasset, Anna Sui, Berluti, CR Fashion Book, Calvin Klein, Celine, Chanel. Chloé, Dior, Givenchy, Fendi, Haider Ackerman, Isabel Marant, J. W. Anderson, Kaite, Lois Whitton, Mark Jacobs, Massimo Dutti, Nina Ricci, Proenza Chouler, Ravane, Estella McCartney y Victoria Beckham. Edwaren Ninfull la incluyó en la lista de los principales recién llegados de la selección de la industria de la semana de la moda de 2017. Models.com actualmente la clasificó como una de las 50 mejores modelos. British H. Vogue la describió como la nueva Natalia Bodianova. Sus seguidores en Instagram rondan los 183.000. Ella tiene un estimado de 750.000 dólares. Las formas de ingresos son el modelaje, los comerciales, los patrocinios pagados y los anuncios. Características del cuerpo, su color de cabello es castaño claro y el color de sus ojos es azul. Mide 5 pies y 10 pulgadas de alto. Su peso está bien posicionado en 65 kilogramos. Ella tiene una figura corporal con curvas y esbelta. Estas son las medidas del cuerpo, tamaño del busto 34 pulgadas. Tamaño de cintura 24 pulgadas y tamaño de cadera 37 pulgadas. Su talla de zapatos es 37 US. Ella tiene una talla de vestido de 48 US. Estado civil, desconocido. Suscríbete, comparte, dale me gusta y comenta este vídeo y vuelve por más. Gracias por ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!